El primer año del decreto de bienestar animal fue recordado hoy por el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. En su cuenta oficial en Twitter, el mandatario escribió Mi reconocimiento a quienes velan por la protección y cuidado de los animales y mi más enérgico repudio a las condenables expresiones de maltrato que violan la ley. Hagamos que se cumpla. La fecha fue celebrada en el Parque Almendares con un programa didáctico-cultural organizado por la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles y organismos de la capital. Un nutrido público con sus mascotas acudió a las áreas del Parque Habanero, creado precisamente para estimular una relación armoniosa del hombre con su entorno natural. Médicos, veterinarios y otros especialistas ofrecieron consultas gratuitas a los visitantes, se vendieron artículos y libros y se desarrolló un encuentro de adopciones de animales. Se trata de la tercera feria ambiental que promueve el Secretariado Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, que tiene como prioridad estimular la cultura sobre el cuidado de los animales.